Hola y bienvenidos. ¿Qué es un dinamómetro? Un dinamómetro es un instrumento de medida que nos da información sobre la fuerza o el peso ejercida sobre él. El dinamómetro procede del griego del prefijo dinam que significa fuerza y del sufijo metro que significa instrumento que mide. El dinamómetro mide fuerzas en unidades del sistema internacional, Newton N mayúscula. El dinamómetro está formado por una carcasa exterior, normalmente plástica y transparente. En la parte superior existe un gancho fijo y en la parte inferior un gancho móvil. En la parte superior cuelga un resorte o muelle, como veis a continuación. Ese muelle está unido a su vez a la parte móvil inferior y en esa zona existe una platina. Aquí la veis y aquí la parte móvil. La graduación se expresa sobre la carcasa exterior. Esta platina, dependiendo de la zona donde esté, va a marcar la medida de fuerza. Aquí serían 2 N y aquí 0 N. Existen muchos tipos de dinamómetros de 0,5, 1, 2, 5 o 10 N y muchos más. También existen dinamómetros de mano que nos sirven para medir la fuerza de nuestra mano. En este caso aquí tenemos la mano y se ejerce presión que luego se refleja en esta parte analógica. Por eso se llama dinamómetro analógico de mano. Aunque también puede estar acoplado a una parte digital con un display que se llama dinamómetro de mano digital.